Ssssso sanssssso so 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 soñador Un día al 7 de diciembre Si me quisiera acordar, Marcos Islazar sin niega Trágico fue su final, carretera traicionera ¿Con quién te fuiste a ensañar? Con el bufet de abogados ¿Cómo poderlo olvidar? Adiós, hijito de mi alma, dicen sus padres te vas Te fuiste con Dios al cielo, en calle de oro andarás Que descanses para siempre En el valle de la paz Adiós mis padres y hermanas, me despido sin querer Adiós mi Acatlán Hidalgo, tierra que me vio nacer También todos mis amigos No me volverán a ver Marcos Islazar sin niega Ya te fuiste de este mundo Tus padres están desechos Lloran con amor profundo Para ellos tú valias más Que todo el oro del mundo Aquí va la despedida, señores Que los señores tengan presente Murió un gran abogado Que pudo ser presidente Que Dios lo colme de la gente Que Dios lo colme de gloria Y de consuelo a su gente Ya con esta me despido, es muy triste recordar Con todos los jugadores del deporte distrital Le apodaban el chilito Le apodaban el chilito Siempre lo han de recordar Descansa en paz Soñador Y de consuelo a su gente ¿Qué pasa que te vio? Gracias por ver el video